Estoy suelto esta noche, yo soy tu idioma Échate pa'ca y no lo piense más A mi bajo no es condeno en la oscuridad Yo se lo a pegar, no te voy a soltar El ol, su olor, me hacen cinco puestos Te llame fuerte y suelto, bailando el abrigo Te llame fuerte y suelto, bailando el abrigo Te llame fuerte y suelto, bailando el abrigo Te llame fuerte y suelto, desde hace tiempo A mi te suelto, te quiero aprovechar el momento Échatele como sabe y sin miedo Suéltate mami, vívete la película Hoy me voy a amanecer tan solo por ti chula Y en la oscuridad, sin humilirte más Te loco seguro que más duro te voy a dar Me encanta como te envuelves, me fascina como tú eres Me encanta como te mueves, me lo quita cuando me sientes Me encanta como te envuelves, me fascina como tú eres Me encanta como te mueves, me lo quita cuando me sientes Te llame fuerte y suelto, bailando el abrigo Te llame fuerte y suelto, bailando el abrigo Suéltate mami, mueve tu cintura Como te mueves, te ves cintura Me descontrola la calentura y tú me llevas a la locura Ven, pégate mujer, suéltate Cuando ninguno te cante adelante Quiero que le dejas pa' abajo Siempre mucho trabajo que termine lo que empezamos Y enséñame el tajo Lo que te estoy diciendo no es ningún relajo Si quieres te pago un trago Pa' que te suelte y luego nos larguemos pa' mi carajo Me estoy suelto esta noche y yo soy tu idioma Échate pa' acá y no lo pienses más A mi mamón escondendo en la oscuridad Yo te voy a pegar y no te voy a soltar El olor, sudor, necesito tu cuerpo Me estoy en fuerte y suelto, bailando el abrigo Me estoy en fuerte y suelto, bailando el abrigo Y un beso, rovieja, sin mi calai Como siempre la gusta vos En el marroneo, en la película, en el escenario Yo te voy a pegar y no 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 te voy a pegar